Bienvenidos, bienvenidos, en nombre de la Universidad de AFIT, muchas gracias por acompañarnos, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban, Innovación y muchos otros, organizamos este conversatorio el día de hoy con invitados realmente muy, muy especiales, qué bueno que se animaron a acompañarnos en esta fecha tan difícil, por ahí me decía Cata Suárez que hay mucho buñuelo en estas fechas, que muy arriesgados nosotros, pero qué bueno que nos acompañaron, Humberto Iglesias, Secretario de Movilidad de Medellín, Viviana Tobón, Subdirectora del Área Metropolitana Transporte, Lina López, City Advisor para C40, de hecho pues felicitaciones nuevamente Lina por ese cargo maravilloso y qué orgullo tenerte ahí, no me puedo imaginar mejor persona para estar en ese superpuesto de C40 que vos, Sebastián Maldonado, representante estudiantil, muchas gracias Sebas por venir en tus vacaciones. Bueno, vamos a tener una conversación aproximadamente hasta las 11 y 40, hemos decidido que a las 11 y 40 le vamos a dar a nuestros invitados la posibilidad de continuar hacia sus otras responsabilidades y vamos a tener un par de preguntas lideradas por mí en una conversación muy informal para Mayola, alrededor de las 11 y 20, tener la oportunidad de que de pronto ustedes también hagan algunas preguntas o comentarios. Gilberto, el profesor Gilberto también hace parte del comité Ser Audaz, Gil, muchas gracias por venir. Bueno, quiero empezar con una pequeñísima introducción para comentarles por qué estamos acá y por qué los invitamos a acompañarnos. La Universidad de AFIT ha decidido abrir un nuevo concurso para sus empleados, profesores, en el marco del concurso Ser Audaz. Buscamos que nuestros mismos empleados y profesores propongan soluciones a los retos que tenemos como sociedad, en este caso pues enfocados especialmente en el campus de la Universidad de AFIT. El reto para el 2019 es la movilidad, entonces cómo podemos encontrar mejores formas de movilizarnos, cómo podemos solucionar algunas de las problemáticas que tenemos y también de pronto difundir un poco lo que la universidad ya ha venido haciendo. En ese contexto Gilberto, otros de los profes, los representantes de innovación, de desarrollo humano, etcétera, que están en el comité Ser Audaz decidieron que lo más importante era también darle la oportunidad a la administración y a los expertos y representantes estudiantiles a que nos contaran qué les preocupa y qué está funcionando y qué no está funcionando, para darle un poquito como una primicia a nuestros empleados y profesores. Entonces en ese contexto es que vamos a conversar hoy. Yo voy a ofrecerle la palabra primero al representante Sebastián, a que nos comente un poquitico qué han venido haciendo los representantes estudiantiles, qué le preocupa a los representantes estudiantiles en el contexto de la movilidad y sobre todo al respecto de nuestro campus. Entonces Sebas, muy bienvenido hermano. Buenos días para todos, pues es un placer estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo les voy a contar, nosotros como representantes estudiantiles, pues no solo nos interesan pues las problemáticas que se generan dentro de la universidad, en la vida académica o en la vida social dentro de nuestro campus, sino también creemos y pues fue como una apuesta que nosotros hicimos cuando nos lanzamos con mis compañeros, que creíamos que las problemáticas de ciudad también nos debían de interesar y también debíamos de trabajar en pro de que los estudiantes y la comunidad afistense pues aportara esas problemáticas y le diera soluciones a esos temas. Pues y en ese sentido nosotros propusimos pues varias cosas de las cuales hemos venido trabajando y de las cuales pues ya los representantes anteriores han trabajado y nosotros pues les vamos a dar continuidad y estamos trabajando en eso, conjunto con Lina por ejemplo, que hemos venido trabajando muy de la mano. Bueno, entonces en primer lugar pues les quiero contar pues como tres puntos específicos que nosotros creemos que son súper importantes y de los cuales pues nos hemos apropiado y hemos estado trabajando. El primer tema ha sido la aplicación pues cuatro por carro o la aplicación más bien de carpooling. Eso fue una propuesta que se hizo hace dos años en la representación pues del 2016-2017. Ellos empezaron a trabajar en el tema de carpooling y todo, pues un tema un poco demorado. Las representantes anteriores pues nuestras compañeras ya le dieron pues como más tangibilidad al asunto y ya se pudo pues como incorporar una aplicación de unos egresados de la universidad que tenían una aplicación cuatro por carro, pues y que era el tema pues del carro compartido que podía aportar pues como a reducir el uso del carro particular y más en nuestro contexto en el cual se viene una persona por carro, entonces siempre hay congestión vehicular en la parte de atrás de la universidad o nunca hay parqueaderos, entonces es una queja constante. Pues que yo creo que es una queja un poco inválida porque pues nosotros tenemos que trabajar también pues en reducir el uso del carro particular. Pues eso lo creo muy personalmente y con mis compañeros también hemos venido trabajando pues como pensando qué podemos hacer a raíz de eso. Pues con la aplicación cuatro por carro pues se probó el semestre anterior, hicimos pues una prueba piloto de las cuales surgieron pues como unas realidades, unas realidades universitarias y de toda la comunidad porque la idea no era que sólo utilizaran los estudiantes sino que también pues los empleados, los docentes y bueno, salieron unas cosas positivas, unas cosas en las cuales teníamos que trabajar y conjunto con Lina, Lina Rosso y pues la Secretaría General y otras dependencias de la universidad pues evaluamos todo el tema y pues estamos trabajando para poder darle pues como ya finalización y tener una aplicación ya específica que nos pueda servir para trabajar en el tema del carro compartido y reducir el uso del carro particular. En específico en este tema pues lo que no queremos es que las personas que usan transporte público, bicicleta pues en específico no está para esas personas sino para los que usan carro particular y que realmente compartan sus vehículos porque la idea es reducir el número de vehículos que entran a la universidad y para eso pues nosotros generamos unos incentivos que unos parqueaderos pues específicos que no había línea para los carros, pues había una línea particular o unos incentivos en pico y placa, etc. Bueno, los otros dos temitas era pues una de las propuestas banderas pues de nuestra campaña era que tuviéramos el punto de recarga de la tarjeta cívica como punto de partida para incentivar el uso pues del transporte público y pues gracias a Víctor el director de la DIAF, a nuestro rector Juan Luis y pues a varias dependencias también de la universidad pues esto se hizo posible pues nosotros tuvimos unos contactos con el metro, la universidad ya también había tenido unos contactos con el metro y pues si todo eso confluyó a que nosotros pudiéramos resolver y en cuestión de dos meses ya poner el punto de recarga de la tarjeta cívica, que allá hay un letrerito y pues la universidad ya tiene pues como ese punto de recarga en tesorería y pues ha sido muy exitoso, los estudiantes la usan y pues la idea es seguir trabajando pues para que toda la comunidad se apropie nosotros tenemos pensado pues terminar de hacer unas alianzas con el metro para hacer actividades aquí en la universidad, de activación, de promoción del transporte público traer puntos para que la gente se inscriba a la tarjeta cívica que igual hay mucha parte de la comunidad de eficiencia que aún no la tiene porque viven en otros contextos socioeconómicos que tal vez no la necesitan pero la idea es que realmente sientan la necesidad de tenerla y bueno, y el tercer tema que aquí también he entrado un poquito Lina pues es el tema de encicla, ¿cierto? nosotros pues yo me contacté con Lina hace unos meses porque queríamos empezar pues a trabajar con ellos para hacer unas activaciones gracias a que ya pues tenemos la llegada de la ciclovía aquí a la universidad y que conecta pues con las últimas estaciones que están alrededor de Ciudad del Río entonces este semestre logramos traer a la toma una cosa, pues un evento que estaba manejando encicla pues para activar y dar a conocer un poquito lo que es el programa y bueno, pues tuvimos ese concierto fue muy exitoso yo creo pues a los chicos les gustó mucho y la idea es trabajar en que traigamos otro tipo de actividades pues que tengan encicla traer también puntos para que la gente se inscriba pues para eso hay una papelería entonces yo creo que los chicos necesitan todavía pues como un poquito de gestión y de ayuda pues con los temas de encicla entonces pues estamos trabajando en eso para que pues el otro semestre tengamos pues todas esas cosas exitosamente Muy bien Sebas, muy bacano entonces ahí nos queda ya los representantes estudiantiles han estado empujando tres temas en dos de ellos han avanzado muchísimo en compartir el carro ahorita de pronto si Diego Zapata está por ahí al final seguro nos comenta un poco más sobre eso en el punto de recarga de cívica que efectivamente ya está está justo aquí lo podemos ver hay un pequeño cartel que nos indica que ahí se puede recargar la cívica los amigos del metro también están acá y el tercero tiene que ver con encicla yo en eso me voy a pasar para donde Viviana para que nos cuente un poco porque con varios empleados profesores ya hemos escuchado que nos dicen bueno una buena idea sería traer encicla a la universidad y este es un muy buen ejemplo para comentarles por qué estamos teniendo este conversatorio porque esa idea ya la han tenido muchos otros antes y efectivamente muchos otros han intentado pedalearlo entonces como para desenredar un poquito esto quisiera darle la oportunidad a Viviana que nos diga un poco cuándo vamos a tener encicla acá cómo es ese proceso de quién depende para que los estudiantes empleados profesores lo tengan muy presente en el momento en que estén diseñando esa propuesta para el concurso será audaz Viviana bienvenida gracias Carlos un saludo pues muy cordial y cariñoso para todos a Humberto a Carlos a Lina que la extrañamos mucho y a Sebastián por el trabajo bueno creo que esa es una de las preguntas que más hemos recibido sin echar pues más cuento y más generalidades porque seguramente vamos a hablar durante todo este rato sobre los retos que tenemos como ciudad pues efectivamente esta administración ha tenido una apuesta importantísima por expandir y por ampliar la cobertura de algo que pienso yo que ha sido como el gran símbolo la transformación de la movilidad de Medellín es innegable hace poco más de siete años Lina que fue protagonista de este proceso sabe pues que que hablar introducir algo tan raro en esa época que era la bicicleta como modo de transporte era una cosa ahí como extraña como compleja llega en cicla una hija pues de este campus de esta universidad de este centro de pensamiento y pues de la mano de quienes también han hecho parte por estos siete años del proceso se generó una revolución digo yo en la movilidad personas que antes no consideraban que la bicicleta podía hacer un modo de transporte cuando salen de su casa y ven una estación azul afuera y dicen ah como así esto me lleva a mi trabajo a mi universidad y esto de un momento a otro siete años después estamos aún con muchas dificultades desde lo institucional presenciando una gran revolución en una ciudad que de alguna manera parecía no haber estado hecha para que esto sucediera y esto lo cuento porque la expansión que parece algo muy sencillo tiene unas complejidades institucionales en la planificación y desde lo administrativo que a veces generalmente no vemos desde atrás sin contarles pues todo lo que tiene todas las decisiones que tuvieron que gestarse al interior del área para poder avanzar en la expansión contarles pues que la noticia es que ya tenemos como un 50% de la llegada de encicleta resuelto que nos pasa en ese otro 50% y esto lo hemos hablado mucho con Humberto yo creo que finalmente llevar o sea darle un lugar a la movilidad activa en general especialmente a la movilidad en bicicleta bien sea porque tenemos infraestructura para la bicicleta o porque tenemos un sistema de bicicletas públicas en una ciudad que per se que por sí misma tiene poco espacio es un desafío mayor entonces cuando nosotros hoy tenemos una discusión sobre una ciclorruta no es una discusión sobre si la ciclorruta debe ir o no debe ir sino sobre si esa ciclorruta cabe en un espacio que hoy está destinado fundamentalmente a los vehículos que la ciudad está acostumbrada a ver como un espacio para los vehículos y que alguien de alguna manera tiene que ceder su espacio en la primera generación de ciclorrutas el espacio lo cedó el peatón y montamos las ciclorrutas al andén y hoy ya sabemos lo que significa una ciclorruta en el andén hoy la discusión que estamos dando es que precio tienen que pagar los ciudadanos para que una ciclorruta esté su derecho le llamo yo fundamental al estacionamiento porque muchos creemos que eso es un derecho estacionar al frente de la casa entonces cuando llega la ciclorruta sale el estacionamiento que las calzadas sean más reducidas y entonces a veces caemos en la tentación de llevar la ciclorruta a donde no estorbe donde el ciclista no estorbe y eso nos está pasando especialmente en Encicla porque Encicla es un sistema las estaciones que vemos son estaciones que requieren cerca de 34 metros cuadrados para ser instaladas y nosotros 34 metros por 100 tenemos muy poco en el valle de la burra y eso nos ha pasado particularmente en la llegada de Encicla a Fit hoy que tenemos tenemos certeza que tenemos una estación aprobada en el puente de la 4 Sur tenemos una estación aprobada al frente del Politécnico pero hoy tenemos un hueco entre la estación la última estación de Ciudad del Río que se llama Villa Carlota y el Politécnico ustedes dirán ah pero pues que no importa pongámosla ya lo que pasa es que una estación de un sistema de bici pública tiene un criterio de planificación que parece una cosa como lejos que es que en la medida de lo posible debemos tener un número de estaciones cerquita nos dice la literatura 300 metros en la una de la otra pero por qué dirán si están muy cerca aquí todos algunos de ustedes son usuarios del sistema han tenido les ha pasado que llegan a una estación y no encuentran donde dejarla o que llegan y no hay bicicleta ¿qué hacen? caminan a la siguiente si esa siguiente es a un kilómetro se perdió su experiencia de viaje o sea dejan la bicicleta no tiene donde dejarla y esa es la razón por la cual se ubican las estaciones eso hace que sea aún más desafiante poder planificar esa densidad y eso nos está pasando acá entonces les eché ese cuento porque es importante dar esa digamos esa pedagogía sobre lo que hacemos desde la planificación pero contarles que estamos a un 50% estamos conciliando con el municipio de Medellín poder llenar esos huequitos porque entonces nos encontramos con planes parciales nos encontramos con proyectos de doble calzada nos encontramos con vías arterias nos encontramos vamos con una cantidad de limitaciones que hay desde el ordenamiento territorial que a veces no pareciera que estuviera hecho para que también exista un sistema de bicicleta pública o una ciclorruta como existen otras formas de movilizarlos super mil mil gracias ahí creo que nos diste varias pistas de pronto para que Humberto continúe como con esa conversación si él quiere como responder algunas de las de las ideas que nos compartiste pero también yo quisiera adicionar otra y es que en un pequeño rastreo que hicimos con nuestros empleados y estudiantes nos dimos cuenta que tenemos un público muy 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 importante en la universidad de Dafit hacia el poblado y hacia Envigado es decir nos interesa mucho generar posibilidades en estos orígenes y destinos y nos interesa mucho facilitarle a muchas de estas personas que puedan sentirse cómodos para venir por ejemplo caminando en bicicleta etcétera entonces en ese contexto hay otra gran pregunta que hemos recibido con frecuencia de nuestros colaboradores y compañeros y es cómo conectarnos hacia el sur para todos ustedes puede resultar muy sencillo como esta esta inquietud pero lo que pasa es que efectivamente allí pasando esta cosa que hay ahí gigante el intercambio vial con todo respeto pues que en opinión de algunas personas eso no debería existir pero bueno empieza otro municipio entonces al empezar otro municipio empieza uno como a tener dificultades mayores de coordinación institucional y de cómo lograr pues que entre los municipios nos podamos conectar mejor me refiero entre Medellín y Envigado en este caso y cómo hacemos entonces nos preguntan muchos para tener la ciclorruta desde acá hacia Envigado también es una pregunta muy frecuente entonces pensaría uno que seguramente para los usuarios de Encicla que quisieran venir desde Envigado hacia el campus de la Universidad de Dafit una ciclorruta por allí podría ser un gran incentivo para hacer entonces Humberto que opinas vos sobre estos dos temas un poquito lo que te decía Viviana al respecto de la posibilidad de que en el campus de Dafit logremos tener servicio de Encicla muy pronto cumpliendo pues con todas las especificaciones que nos comentaba la área metropolitana pero al mismo tiempo también las posibilidades que tendremos seguramente muy pronto de conectarnos en bicicleta hacia el sur lo que sería pues ya Envigado Bienvenido Humberto a tu casa Muchas gracias yo quiero darle un saludo muy especial a todos por estarnos acompañando a mis compañeros aquí especialmente a Sebastián yo recuerdo Sebastián que por allá en el año 2005 yo era como representante estudiantil y la verdad valoro mucho que saques tiempo de tus vacaciones que puedes estar como lo decía Carlos ahorita disfrutando de los buñuelos de las natillas y estás aquí con nosotros aportando a tu universidad aportándole a tu ciudad y ojalá esos liderazgos se puedan seguir fortaleciendo seguirle aportando mucho a la universidad seguirle aportando a tus compañeros que verdad no te imaginas lo importante que es este tipo de espacios para todo el personal de la universidad entonces felicitaciones y ojalá lo sigas haciendo y yo aprovecho Carlos y hablo específicamente de los tres puntos también que nos tocaba Sebastián que me parece muy interesante Sebastián la aplicación de vehículo compartido a mí me gustaría mucho conocer los resultados que se tuvieron de pronto si me puedes pasar los datos específicos de lo que sucedió en esa prueba piloto muy bacano porque a nosotros nos interesa muchísimo seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas le creemos entonces bacano que lo podamos mirar esos temas el punto de recarga de cívica yo creo que ese es un avance maravilloso que tenemos como universidad al transporte público y yo quiero también contarles cuál es la magia de la cívica nosotros ahora estamos generando muchas acciones por la seguridad vial por supuesto que la cívica sirve para integrar todo el sistema de transporte metro metro plus el tranvía los cables de nuestra ciudad pero se viene un componente clave con la ayuda del área metropolitana ya tenemos el 100% de las rutas integradas al metro con cívica eso no sólo genera intermodalidad de todo el sistema de transporte público sino que está generando una integración física y tarifaria los ahorros que puede tener una persona por utilizar esta integración física y tarifaria que se tiene puede ser muy cercana al subsidio de transporte mensualmente o sea una persona se puede estar ahorrando hoy por la integración que hay en todo el sistema cerca de 80 mil pesos al mes eso es una cosa impresionante que tenemos que seguir fortaleciendo nosotros pretendemos que terminemos el año 2019 con cerca del 70% de las flotas de buses de Medellín también ya con tarjeta cívica generando integración física y tarifaria para que cada vez más personas se puedan montar no sólo al metro al metro plus al tranvía o a los cables sino también a los buses de nuestra ciudad con una intermodalidad del sistema de transporte y es que por temas de seguridad vial es increíble que hoy en día una persona que lleva a la cargo la vida de 40 o 50 habitantes de esta ciudad sea la misma que está recibiendo el pago del pasaje la misma que está devolviendo buscando las monedas la misma que muchas veces va conversando con el ayudante del bus y esa misma persona es la que lleva a su cargo la vida de 40 o 50 personas ahora lo que pretendemos es que simplemente el usuario se valide y que el conductor simplemente tiene que estar fijándose es en manejar de manera segura y eficiente la vida de 40 o 50 personas entonces es un tema que también impacta la seguridad vial de manera contundente entonces que bueno esta estación que hay aquí de recarga que bueno que sigamos haciendo como le decía ahorita Sebastián más actividades para que cada vez venga más el metro aquí y genere mucha más conciencia de la importancia que es recargar la tarjeta cívica y poder avanzar en ello lo de encicla un tema que vienen también ustedes generando mucho que nos hablaba Viviane que Carlos nos hacía también un par de preguntas adicionales yo estoy de acuerdo Carlos con la conectividad que tenemos que tener hacia el sur en el trabajo que venimos haciendo con Urban que Eman también nos viene acompañando ahí muchas gracias Ema por todo ese apoyo que nos han brindado nos hemos venido dando cuenta de cómo se están moviendo todas las personas del sector y la gran conexión que hay entre AFIT y el sur especialmente de nuestra ciudad el inicio de Envigado y el finalizar de Medellín entonces tenemos que generar no sólo más ciclo ruta que nos pueda conducir hacia el sistema con una movilidad sostenible sino también más redes peatonales más redes camineras más andenes que nos propicien que el peatón ese actor más vulnerable de la cadena de la movilidad pueda transitar por este sector de manera adecuada hoy muchos peatones prefieren utilizar otro medio de transporte como el carro o la moto porque se sienten inseguros en esa última milla que tienen que transitar entre la universidad y su lugar de destino o su lugar de origen siendo la universidad tenemos detectado cómo se está moviendo la gente y lo que tenemos que hacer es crear esas redes con el trabajo que venimos haciendo con Urban yo espero que prontamente estemos dando una muy buena noticia a la universidad de algunos complementos que vamos a realizar para el peatón pero también ya nuestro equipo de movilidad humana de la Secretaría de Movilidad se encuentra diseñando la mejor manera de poder extender esta ciclorruta de AFIT hacia el sur del valle de la Urra muy bien ahorita más adelante voy a pasar a Lina pero más adelante nos contás un poco más sobre las posibilidades para llegar hacia el sur por dónde pasaríamos las preguntas sobre eso son siempre al respecto de que se mete por debajo se mete alrededor de la glorieta cómo lo lograríamos para efectivamente una persona que trabaja en AFIT conectarse hacia Envigado Lina voy a pasar a vos también porque quiero quiero aprovechar que que nos contés un poco también sobre sobre ese nuevo rol tuyo es decir Lina para muchos de ustedes que no la conocen es una es una egresada estrella de AFIT como lo comentó Viviana Lina en su momento en conjunto con muchos otros visionarios Rafa Anclares sentado aquí también uno de ellos mucho más antes de nuestro tiempo ahora pues hablar de movilidad sostenible ya casi que se vuelve pan de cada día pero efectivamente en su momento les dio por diseñar un sistema de bicicletas públicas compartidas lo hicieron aquí en con dos compañeros un trabajo de grado fenomenal todo esto pues avanzó tanto que durante mucho tiempo Lina también fue responsable de la coordinación de encicla en el área metropolitana y ahora pasa a un cargo realmente muy importante para esta ciudad Lina es muy importante que estés en C40 es muy importante que C40 esté en esta ciudad quiero que nos cuentes un poco sobre eso y en la segunda parte de la pregunta quiero que nos cuentes a quienes estamos acá un poquito que deberíamos estar empujando nosotros en EAFIT si nos queremos mover mejor Sebastián dio unas pistas Viviana y Humberto nos respondieron muy amablemente que deberíamos estar empujando nosotros en EAFIT para movilizarnos mejor tenemos que pensarle a la caminata a la bicicleta al transporte colectivo que pequeños cambios deberíamos estar empujando si vos estuvieras aquí con nosotros yo sé que lo estás como egresada siempre pero a qué le meterías la ficha entonces dos preguntitas bienvenida Lina bueno Carlos muchas gracias por esa introducción y un saludo también muy especial para Vivi el secretario Humberto y para Sebastián bueno el rol nuevo como tuviste al principio es asesora de ciudad C40 Cities es la organización líder que busca combatir los efectos del cambio climático de las emisiones de gases de efecto invernadero se fundó en el 2006 como una idea de un alcalde en Londres Livingston que fue como el alcalde con las ideas disruptivas que empezó a promover la bicicleta como medio de transporte y él dijo bueno juntémonos las megaciudades a nivel mundial en ese entonces fueron 18 las que le prestaron atención a esta idea de Livingston para trabajar temas de calidad del aire y de cambio climático en el 2006 ya eran 40 ciudades miembro y por eso se llama C40 en estos momentos digamos que la tarea fundamental que entra a hacer el asesor es la formulación del plan de acción climática para Medellín a 2050 este plan debe estar listo formulado en el 2019 finales de 2019 o a más tardar el 2020 y la idea es establecer unas metas a 2030 y a 2050 que nos lleven a hacer una ciudad carbono neutro el alcalde de Medellín el alcalde Federico ya hizo unos compromisos internacionales en la convención que se dio este año en San Francisco y de hecho a 2030 ya deberíamos tener unas zonas de la ciudad libres de fuentes fósiles esta zona inicialmente va a ser el centro de Medellín y también una apuesta muy importante por descarbonizar el transporte público porque estoy en C40 yo creo que ya también escalar y madurar un poquito frente al discurso abrir el espectro y no solamente hablar de bicicletas obviamente llevo ese medio de transporte en mis venas porque fue gracias a ese modo de transporte que se transformó no solo mi vida personal sino también profesional pero yo creo que mi decisión de irme va ligada a muchos de los retos también de ciudades que tenemos que ampliar el discurso y mirar el tema de la movilidad desde un punto de vista más integral ¿cierto? cuando nosotros promovemos la bicicleta entonces nos nos catalogaban como los locos los radicales de la bicicleta pero no vemos digamos el panorama completo y queremos empezar a ligar temas de salud ¿cierto? de bienestar calidad del aire porque no podemos volvernos coyunturales ah bueno solo calidad del aire entonces hablemos de los impactos de emisiones no la idea es mirar los impactos desde diferentes puntos de vista desde diferentes temas y ahorita con eso ligo con la segunda pregunta entonces pues si ya fue más como madurar en el discurso eternamente agradecida con el área metropolitana crecimos allá de diferentes maneras y como decía ahorita Vivi creo que fue la plataforma para empezar una discusión responsable frente a lo que debería ser la movilidad en bicicleta y la movilidad activa en esta ciudad para responderte la segunda pregunta ahí ligo con la parte integral desde la universidad pues felicitar todas las estrategias que vienen liderando desde las organizaciones desde la organización estudiantil y desde toda la parte académica de grupos de profesores pero creo que en este momento en la ciudad está pasando algo estratégico y va asociado también con cambio climático y es que actualmente estamos en la actualización del PIMS que es el plan integral de movilidad sostenible ese plan lo está liderando la alcaldía de Medellín desde el departamento administrativo de planeación y creería yo que la academia debe jugar un papel fundamental en aportar ideas en generar debates porque ese PIMS es digamos mucha gente podría decir ah sí un plan más pero la importancia y la relevancia de este PIMS es que está asociado a un POT el POT tiene vigencia 2027 y en el POT dice que la ciudad de Medellín debe realizar o actualizar su PIMS entonces digamos que ese PIMS se vuelve vinculante se vuelve obligatorio y por más que hayan otros planes en paralelo que desarrollen otras organizaciones o la academia el PIMS va a ser como el rector frente a lo que nos planteamos en el mediano y largo plazo para la movilidad de Medellín entonces claro todos los planes son importantes y mucha gente dirá ah no Lina pero es que porque está en el POT no quiere decir que sea obligatorio porque en el POT hay muchas cosas que ni siquiera se continuaron pero el PIMS tiene una característica diferente a todos los otros planes pues es mi opinión y es que dentro de la administración tiene defensores de ese PIMS que son funcionarios que quedan durante todo el tiempo que son funcionarios de carrera que seguramente van a defender lo que quede en ese PIMS ahí la invitación es a que la academia se sume ellos están haciendo unas mesas abiertas de concertación pero hay que generar un debate mucho más amplio porque lo que quede ahí seguramente va a ser defendido por los funcionarios internos y va a ser defendido por los futuros planes de desarrollo entonces todas las estrategias que vienen trabajando muy buenas muy bueno que se generen estos espacios donde ustedes también hacen un llamado a las entidades públicas a entidades organizaciones también como C40 para mejorar el entorno y el contexto alrededor de la universidad para cambiar los hábitos de movilidad pero también muy bueno que participen en esos espacios donde se concertan los planes la normativa que finalmente nos va a llevar a que podamos hacer viable o tangible la construcción de una ciclorruta mejorar las condiciones para el peatón y también la mejora del transporte público super May guardemos guardemos la i yo en 10 minuticos ya lo abro para preguntas apúntala para que no se te olvide te doy prioridad de primera entonces un insumo para los miembros de la comunidad de Eafitense de pronto revisar los avances desde el PIMS en Planeación Medellín también revisar el POT para entender un poquito el contexto cuando vayan a proponer sus ideas para modificar digamos los retos de movilidad relacionados con Eafit Humberto como te lo anuncié si querés dibujanos un poco más qué quiere decir que podamos conectarnos hacia el sur desde el campus central de Eafit con ciclorruta o también por ejemplo los corredores peatonales de los que hablabas te comento tenemos un interés particular en algunos de los barrios residenciales muy cercanos a nuestro campus hacia el sur que están a menos de 500 metros algunos de ellos en un radio de 1500 metros tenemos varios metros varios barrios residenciales pero hay suficientes barreras para el peatón que parece son incentivos negativos para aquellas personas que quieren conectarse caminando entonces dibujanos un poco nos decías que desde la gerencia de movilidad humana están pensando en esas conexiones hacia el sur cómo podrían ser en el 2019 qué qué hemos avanzado allí bueno lo primero es decir que por ahora estamos en etapas preliminares donde estamos simplemente bosquejando algunos temas pero digamos arrancaría por el actor que seguramente nos sigue preocupando más nos sigue inquietando más y es sobre el cual tenemos que seguir generando más acciones el peatón cómo vamos efectivamente a empezar a romper esas barreras que hoy tenemos para entrar al sur del municipio digamos yo esquemáticamente los saldríamos por la portería de vehículos de este se llama como la portería allá el bloque 19 ingenierías el bloque 19 ingenierías caminando hacia el sur ahí nos encontramos con una primer barrera grandísima que es en el barrio Huacatala 2 que no tenemos los suficientes andenes para que las personas vayan transitando de manera cómoda de manera confortable para estar en esos sectores iríamos hasta la primera glorieta o la primera incorporación que se tiene del río ahí lo que estamos pensando es decisiones que no serán fáciles pero que estamos con todo el interés de tomarla y es peatonalizar la primera incorporación que viene de la avenida regional y que cogería todo el puente para subir a coger la avenida Guayabal eso se peatonalizaría y se generarían unas conexiones mucho más amigables para el peatón pasaría sobre un cruce semafórico sobre el semáforo para luego coger hacia hacia el poblado hacia la avenida del poblado específicamente ahí llegaríamos con un corredor peatonal seguro tranquilo que genere y que provoque al peatón estar caminando esos 500 metros de los que estamos hablando que hoy son una barrera bastante fuerte digamos ahí lo haríamos de manera peatonal en esta ciclorruta estamos haciendo los aforos y estamos mirando específicamente del tema de seguridad vial cuál es la mejor opción transitar por debajo del puente con lo que eso implica o también generar la subida al puente con lo que eso implica son temas de seguridad vial las dos las dos opciones un poco complejas que precisamente por eso queremos analizarlos a profundidad para poder tomar las mejores decisiones pero ya hoy tenemos una decisión política y es generar las diferentes acciones que nos permitan tomar esas medidas de la mejor manera muy bien algo que hemos aprendido es que efectivamente las personas responden directamente como a los incentivos y estímulos que reciben en su movilidad diaria y aquí quiero soltar una pistica para las personas que están pensando en participar en el concurso y es un reconocimiento especial al departamento de desarrollo humano quienes han investigado mucho sobre alguna forma de replicar algo de lo que indica la ley 1811 el 21 de octubre del 2016 al respecto de los incentivos positivos para las personas que se movilizan en este caso en bicicleta y el departamento de desarrollo humano nos dio la posibilidad a los empleados de certificar las llegadas en bicicleta y por un número x de llegadas nos permitirán entonces tener una medida jornada libre esto pues es un incentivo muy muy positivo para todos los seres humanos y es algo que efectivamente la ley 1811 diseñó bien para las entidades públicas ahí seguramente se vendrán otras innovaciones por ejemplo para el peatón por ejemplo para quien comparta el carro etcétera pero por lo mismo entonces también digamos que quiero reiterar que por ejemplo pasarnos por debajo del puente en la guacatala nos implicaría bajarnos de la bicicleta digamos tomar un atajo innecesario llevar la bicicleta en la mano estos son costos de oportunidad entonces digamos que ahí claramente ese no sería un incentivo positivo sino que sería un incentivo negativo así funcionan esos incentivos una persona que está recientemente montándose a la bicicleta que va a conectarse entre envigado y el campo sea fit seguramente diría no me sale muy costoso prefiero irme en mi carro yo no me voy a bajar por ahí entonces para que lo tengamos muy presente cierto así es como el sistema de incentivos para el confort y la movilidad bueno Sebas segunda pregunta para vos y última que crees o que quieren los representantes que han conversado los estudiantes tienen algo que crean que de pronto las entidades que están aquí deban hacer mejor o que creen ustedes que de pronto les deberíamos proponer a ellos para que efectivamente en nuestra universidad tengamos incentivos para movilizarnos mejor en primer lugar siempre siempre en las asambleas de carrera pues que son nuestros espacios como de comunicación con los estudiantes en los cuales recibimos todas las pues como las ideas quejas opiniones de lo que pasa en la universidad en todos los temas que nos competen ha surgido la pregunta de encicla o sea y es una pregunta súper reiterada que te agradezco Viviana pues por la respuesta porque ya vamos a tener una respuesta clara y concreta pues porque siempre habían siempre surgieron como diferentes rumores de que esto de que lo otro que tu respuesta nos aclara pero si quisiera preguntarte si no está contemplada una estación aquí en la portería de las vegas que digamos es el punto máximo de afluencia de los peatones de los ciclistas de nuestra universidad que creo que es donde la comunidad universitaria tiene pensado o quisiera tener esa oportunidad porque digamos que la 4 Sur tiene una pues una entrada peatonal pero no es esa afluencia grande que tenemos y pues es como lo que la comunidad estudiantil por lo menos pide o pregunta o bueno etc. y en segundo lugar pues ya como representantes estudiantiles y es algo un tema bastante polémico en las asambleas pues que es como donde más confluyen los estudiantes donde se generan pues esas controversias pues sanas obviamente pero pues digamos que ahí es donde nosotros tenemos donde trabajar es esa esa lucha entre más parqueaderos menos parqueaderos ¿cierto? y pues yo creo que ese tema de más parqueaderos o menos parqueaderos bueno yo personalmente creo que como representantes tenemos claro de que más parqueaderos en la universidad sería un mensaje negativo para la movilidad sostenible en la universidad porque más parqueaderos significa que o sea incentivemos el uso del carro yo creo que yo creo que ya la comunidad estudiantil está pues muy consolidada pues tiende a crecer o tiende a decrecer pero creo que ya hay un número específico pues que también con los temas de pues de demográficos se va consolidando o por lo menos en los últimos años se ha consolidado entonces pues yo sí quisiera como preguntarles de pronto ¿ustedes cómo creen que podemos pues EAFIT tiene una población socioeconómica un poco pues que todavía se aferra a moverse en el carro una persona sin compartir también pues por donde viven y este tipo de cosas aunque le pues cabe resaltar que el 52% de de la comunidad estudiantil no vive por ejemplo en las laderas del poblado esas partes que son un poco más complicadas para el transporte público pero sí me gustaría preguntarles ¿cómo ustedes creen que podemos nosotros desincentivar el uso del carro o qué incentivos podemos generar para que la comunidad estudiantil tome decisiones frente a eso? Porque lo hablábamos la otra vez con Lina en cuanto la aplicación 4 por carro o una aplicación por ejemplo que incentive el uso de pues de la de la bicicleta o de caminar en los empleados o en los docentes pues se pueden tomar incentivos del tipo de medio día libre o este tipo de cosas pero pues claramente a un estudiante no se le puede dar un día libre o no venir pues al fin y al cabo en la universidad es un derecho asistir a clase no es una obligación y creo que es algo de resaltar es súper importante pero qué tipo de incentivos realmente podemos utilizar para que el estudiante tome decisiones entonces habíamos pensado la otra vez Carlos recuerdas el tema de Juan Valdés o ese tipo de cosas pero no pues todavía no hemos llegado pues como como esas soluciones a esas respuestas que queremos entonces sí pues es como una pregunta que me gustaría hacerles super si les parece arranquemos con la primera que tenía que ver con encicla en la parte sur del campus y luego les propongo que la segunda parte de la pregunta la 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 dirijamos a los tres para que nos den ahí algunas ideas de movilizarnos mejor Viviana no la pregunta es la respuesta perdón es muy concreta lo que te decía finalmente el tema de encicla es un tema de espacio particularmente al frente de la universidad de la entrada pedatonal no tenemos 40 metros cuadrados que necesitamos para la estación de una estación de encicla si la universidad quisiera entrar un poquito a la reja y darnos el espacio sería una muy buena alternativa claro que no tenemos muy buenas experiencias con las corridas de las rejas de las universidades pero chiste interno pero por un proyecto que tenemos con las universidades nacional y antioquia pero es fundamentalmente un tema de espacio no es un tema insisto creando que no es un tema voluntad nosotros queremos llenar el valle de la burrada de estaciones de encicla pero tiene sus desafíos y sus retos desde la planificación desde el espacio y desde otras variables de planificación como la accesibilidad de la ciclorruta la protección del ciclista que no entremos en conflicto con el peatón que tampoco vayamos en contra del POT hay una cantidad de variables que nos hacen digamos nos limitan eso para nosotros sería fantástico por ahora el espacio que encontramos es el puente de la 4 sur que tendría un acceso pues cercano por una de las porterías que creo que hay un ingreso peatonal sobre la 4 sur cierto pero estamos abiertos a explorar cualquier salida en la que la universidad pudiera ayudarnos a resolver el problema de disponibilidad de espacio de uso público en la entrada peatonal muy bien entonces ahora la segunda parte tiene que ver bueno como hacemos para que las personas se movilicen mejor de pronto algunos de ellos se bajen del carro de la moto de pronto algunos de ellos intenten caminar montar en bicicleta compartir el carro transporte colectivo que experiencias de pronto conocen en otros lugares del mundo o que ideas de pronto saben ustedes que funcionarían en el contexto sobre todo de este concurso que tenemos abierto en EAFIT yo hay una cosa con la que quisiera empezar la respuesta Carlos es no olvidemos que tenemos una extraordinaria herramienta en el Valle de la Burra que son los planes de movilidad empresarial sostenible que ha sido a mi juicio así como Encicle fue un gran transformador de la movilidad en el Valle de la Burra yo creo que esta iniciativa nos está está excediendo nuestras expectativas en términos de compromiso de digamos de capacidad de respuesta de las empresas EAFIT ya presentó su plan hicimos un requerimiento para completarlo y creo que hay una gran oportunidad ahí los planes de movilidad empresarial sostenible son unos planes donde la alta dirección de una organización se compromete a hacer real la promoción de los modos sostenibles eso significa incentivos inversión espacio mensajes correctos yo creo que hay una oportunidad interesante en el plan para aplicar ese tipo de incentivos que no tienen que ser tan complejos como a veces pareciera que fueran solo con el hecho de la presencia de la aplicación de un día de descanso de un premio asociado a cierto número de viajes la gente que no lo hace puede animarse a hacerlo digamos desde lo administrativo pero creo que una universidad como EAFIT está en la capacidad de llevar su plan a un escalón más y es llevarlo a aplicar esos incentivos a estudiantes seguramente pues no podrá ser el descanso remunerado yo eché un chiste pues que podrían ser cinco décimas en el parcial para el que complete determinado número de puntos pero no pero si hay mensajes correctos que hacen la forma en que utiliza la infraestructura o sea como utiliza la universidad el espacio que incentivos está dando para quien llega en bicicleta digamos que mensajes está dando de que prioridad se tiene cuánto espacio hay yo sé que la universidad tiene un tema digamos un poco complejo porque sé que los recursos que se recaudan por concepto de estacionamiento se destinan a una noble causa que es darle acceso a la educación a una población que no tiene acceso a ella entonces ahí uno entra como en mensajes contradictorios pero creo que una gran oportunidad que tienen ustedes como estudiantes es potencien ayuden que ese plan de movilidad empresarial sostenible de AFIT salga del escenario administrativo y se convierta en un tema de universidad y que realmente es de la alta dirección yo sé que el rector claro que tiene toda la voluntad y toda la la visión y la claridad de la importancia que tiene eso para el territorio pero impulsenlos desde abajo y súmense con un plan que los incluya a ustedes también como estudiantes si mal lo recuerdo porque yo particularmente revisé el plan de AFIT me tocó a ver que todos estamos haciendo aquí un aporte intelectual para revisar los planes a mí me tocó el plan de AFIT y recuerdo que había unas apuestas interesantes en mensajes en la utilización de una aplicación pero hagan ese esfuerzo de que llegue también a los estudiantes las medidas son muy claras es decir más espacio sea que la gente que utiliza la bicicleta sienta que tiene un verdadero espacio en la comunidad y en la infraestructura de la universidad y sin duda puede ser impopular pero paulatinamente tendremos que irle quitando el espacio y haciendo que sea un poco más incómodo utilizar el automóvil decías que el 51% de la población no vive en las zonas de ladera pues que son de difícil acceso imagínate el potencial que hay mira el potencial que hay mira el potencial que hay en promover otro tipo de modos asociados a digamos a esos hábitos sostenibles gracias Viviano Humberto Sebastián yo lo que te diría es ojalá más parqueaderos ojalá muchos más parqueaderos en la universidad pero parqueaderos para bicis yo aquí le quiero hacer y valorar mucho el esfuerzo al rector hace cerca de un año yo estuve sentado con él hablando muy largo y yo le decía rector ojalá más biciparqueaderos y hace cuánto nos volvimos a reunir Carlos hace seis meses tal vez ya el rector me decía vea ya los biciparqueaderos ya los vio recorramos la universidad y yo siento que ya las universidades tienen muchos biciparqueaderos ya la gente tiene donde llegar poner sus bicis ojalá más ojalá el esfuerzo siga y sigue incrementándose yo sí considero que hay muchos más esfuerzos que se tienen por hacer en la universidad tenemos que seguirle insistiendo como lo decía Viviana el rector tiene la mejor intención pero también los estudiantes ojalá se sumen a esto que estos concursos generen eso a mí se me ocurren cosas fundamentales como lo son beneficios económicos en las matrículas para las personas que estén llegando en bici que se comprometan a que van a aportarle no sólo a la universidad desde la movilidad sostenible sino a la ciudad eso es un tema de ciudad y aportarle a la calidad del aire también se me ocurre tarjetas de puntos para que se pueda utilizar por las personas que vienen en bici en las diferentes tiendas de la universidad en la tienda de ropa en la tienda en la librería especialmente que tengan preferencias en la biblioteca a la hora de alquilar un libro son muchas las herramientas que se tienen con pequeñas acciones pero que tienen gran impacto yo creo que la universidad está dispuesta yo creo que este tipo de iniciativas de esos concursos lo que tienen que generar son más ideas para que les lleguen a la dirección de la universidad y que se puedan tomar cada vez más acciones y también yo diría que lo de la bici tenemos que seguirlo promulgando lo tenemos que seguir fortaleciendo pero ojalá también le dedicáramos un especial punto al transporte público a que cada vez más personas también lleguen en transporte público y que tengan más opciones que no sea sólo la bici que ojalá la bici como también sea una última milla y que cada vez más estaciones del metro de Medellín tengan cercano estaciones y bici parqueaderos con seguridad que tengan bici parqueaderos con comodidad para los usuarios y que la gente utilice esa última milla en la bici o en redes camineras o andenes que también tenemos que construir cercanos al sistema de transporte público para que después se monten al transporte público se vengan en metro en bus en metro plus en tranvía en cables hasta la universidad y finalmente el regreso sea similar entonces yo creo que hay muchos beneficios que se pueden seguir otorgando desde los planes de movilidad empresarial sostenible tenemos que seguirlo haciendo y hay empresas ya hoy en Medellín ya tenemos casos que las personas que van en bici les dan un auxilio de 150 mil pesos a las personas que van en bici pero a las que van en vehículo particular antes les están cobrando el doble 300 mil el parqueadero entonces esas son acciones contundentes que nos ayudan a ir cambiando el chip ¿qué más vamos a hacer aquí? es la pregunta hoy ya tenemos varias alternativas se viene promulgando la cultura se viene generando acciones están las voluntades de la dirección de la universidad también de los estudiantes entonces ¿qué más se viene? yo creo que esas son las preguntas que tienen que ir quedando hoy ¿qué más acciones emprender para generar esto? ese tipo de empresas yo estaba en una de ellas Matelsa cuando uno llega allá lo que ve es que efectivamente el cicloparqueadero no da abasto no da abasto o sea está repleto y no hay tantos carros en el parqueadero de carros porque efectivamente es un poquito lo que decíamos ahorita los seres humanos respondemos a esos a esos incentivos muy chéveres ese caso está muy buena la idea también de libros por bici o bici libro no sé cómo quienes lleguemos en bicicleta de pronto en algún momento podamos ir acumulando para conseguir un libro que nos refresque nuestra nuestra pasión intelectual y está muy chévere también que revisemos lo de los PEMS que mencionaba Viviana un saludo especial a Alejandra Álvarez pues que ha estado ahí muy encima de eso desde el área metropolitana un trabajo realmente poderosísimo que bueno que los compañeros de AFIT que están pensándole a eso también de pronto hablen con la alta dirección y etcétera para entender un poco cómo podemos aferrarnos de allí o quizá pues aportar para mejorarlo Lina terminemos contigo y después abrimos preguntas del público qué ideas tienes tú bueno yo creo que las ideas se deben dividir frente a lo que debe hacer la universidad pero también lo que debe hacer el sector público y pues si lo digo porque hasta hace 20 días era el sector público y todavía me siento de allí y sé que también tenemos que aportar y transformar el entorno en cuanto a la infraestructura no estoy muy enterada si por ejemplo por todas las porterías de la universidad puedan ingresar bicicletas eso para alguien que no se mueve en bicicleta puede ser tonto pero les pongo un ejemplo si uno va a veces yo iba a San Diego y salía del área en mi bicicleta y el parqueadero de San Diego está en la portería de arriba entonces le toca a uno subir en loma vestido así 500 metros en una pendiente bastante pronunciada entonces yo qué hacía parqueaba en el parqueadero de motos y pagaba 2 mil pesos toda la persona que llegue en bicicleta a una zona como estas debería tener la posibilidad de entrar por cualquiera de las porterías porque si no tienes posibilidad de entrar por una portería dependiendo de tu origen de viaje puede que ir hasta la otra portería signifique un extra recorrido que te desincentive para utilizar la bicicleta como medio de transporte entonces esa debería ser pues fundamental en la universidad en las noches y hablo mucho desde la experiencia cuando estudiaba acá en Eafit la accesibilidad al transporte público muchas veces se ve supeditada por la iluminación cierto entonces esa es una estrategia que se debería trabajar en conjunto entre la universidad el sector público en la parte de la alcaldía también de EPM porque por ejemplo a uno como mujer le condiciona mucho la decisión de viaje tener que salir alrededor de un campus que está con mallas que es lo que le pasa a todos los campus y que de noche se te vuelve un ambiente completamente monótono donde uno ve muy larga ese destino y donde tienes que pasar por un andén estrecho donde hay árboles más sombra entonces uno dice no mejor si yo tengo clase hasta por la noche definitivamente es mejor irme en el carro eso diría uno como estudiante entonces mejorar también la accesibilidad a la estación de metro y las condiciones de infraestructura física alrededor del campus sobre todo en las horas de la noche algo que también se podía promover mejor información del transporte público la incertidumbre para uno planificar el viaje es uno de los factores más altos en esta ciudad y se han hecho muchos esfuerzos pero una vez se dice listo si voy en metro a qué horas me va a pasar el metro si salgo aquí a coger el circular sur a qué horas pasará cuánto me va a quedar esperando entonces frente a eso desde el área metropolitana se viene generando mucha información desde la Secretaría de Movilidad también entonces es un proyecto que podrían trabajar en conjunto para que uno tenga muy claro la información del transporte público y tener certeza y así poder planificar un viaje en transporte público que sea más competitivo y eficiente que el viaje que haga en transporte individual entonces serían como de cierta forma las positivas hay que hacer también la otra cara de la moneda que son los desincentivos acá hay una escuela de administración hay economistas y lo que decía Vivi es muy cierto en ese balance entre las becas y la oferta de parqueaderos pues quitemos más espacio y subamos el costo del parqueadero o sea acá hay personas con la capacidad adquisitiva que si usted le quite 50% de la oferta de parqueo y le suba el doble o el triple al valor diario que me está diciendo Sebastián que apenas son 4 mil pesos diarios estoy segura que igual van a seguir viniendo en carro pero digamos esas personas a las que se les debe mantener esa oferta porque de pronto su accesibilidad es más compleja en el transporte público entonces ahí habría que mirar y estudiarlo desde la economía cómo no se afectan esas becas cómo no se afectan los estudiantes y se disminuye el espacio de esa oferta de parqueo para generar mayores espacios como los que tenemos en el campus mayores espacios verdes mayores zonas de estudio por qué no poder mover esa malla para poder ubicar la estación de encicla etcétera exacto es menos es muy competitivo con dos pasajes de bus si menos al día y finalmente claro a nosotros como bueno cuando estábamos cuando estaba en lo público bueno desde lo público también tenemos que ser conscientes es que son dos partes de la ecuación el consumidor y el productor yo no puedo estar diciéndole al consumidor que es el ciudadano montate en la bicicleta montate en el transporte público montate en el metro si como productor no cambia ese entorno para cambiar esos hábitos ha habido unos esfuerzos muy buenos cierto pero hay que seguirlos trabajando entonces a mí me parece supremamente maravilloso ese vínculo entre la academia y el sector público porque una vez cuando es estudiante o me pasaba a mí o me pasaba con mi grupo de compañeros una vez se abstrae de esa realidad de ciudad y la idea es que la academia también le ayude a ese sector público le aporte en el debate nos apoye cuando tengamos esos momentos críticos donde hay otras fuerzas que dicen ah pero por qué hacen esto lo otro por ejemplo lo que decía el secretario de peatonalizar una de las orejas sería un triunfo bastante alto para la movilidad activa pero la parte académica también debe apoyar a ese sector público que está tratando de hacer esas ideas disruptivas o establecer algo diferente finalmente finalmente para adicionar algo de lo que decía Vivi Sebastián sobre las estaciones de encicla ustedes tienen un reto muy grande porque ustedes están ubicados en un corredor que de cierta forma unos años atrás fue pensado para esta conexión metropolitana incluso el área metropolitana aportó los recursos para el intercambio vial del agua catala claro con esa visión de conectar los municipios pero ya esta zona tiene demasiadas residencias demasiados usos pero el corredor sigue pensado solamente para la circulación entonces si uno va por todas Las Vegas son cuadras completamente largas llenas de mallas sea de las universidades o de las urbanizaciones y por ejemplo en la única parte donde uno ve que se abre es en esta zona de comidas y entonces ahí también empieza el debate de los antejardines en la zona de Monterrey por ejemplo había propuesto una estación de encicla pero los antejardines están siendo invadidos por otros usos entonces también hay que traerlo en el análisis de lo que significa para esta universidad en relación al corredor y a la accesibilidad con otros puntos de la ciudad Muy muy bien ahí escuché algo no sé si no sé si algunos de ustedes también lo escucharon pero por ejemplo una idea de cambiar algunas celdas de parqueo por lo que sería una estación de encicla es decir cuántas celdas de parqueo viviana necesitamos aproximadamente para el espacio requerido para una estación de encicla cuál sería como la proporción entre dos y tres celdas lineales de parqueo de carros podrían ofrecer el espacio suficiente para tener por ejemplo una estación de encicla promedio entonces muy muy buena idea y la otra también digamos al respecto del llamado que hace Lina de que efectivamente la academia aporte y acompañe al sector público también quiero resaltar el trabajo que ha hecho Urban en conjunto con la Secretaría de Movilidad hay una hay una problemática que ya salió en esta conversación pero que frecuentemente sale que tiene que ver con la conexión metro Aguacatala hacia el barrio Aguacatala 2 y por lo tanto pues hacia el campus de la Universidad de AFI etcétera digamos que en esto hemos venido trabajando en conjunto para asegurar que podamos diseñar en detalle lo que debería ser esta conexión para que efectivamente sea mucho más humana para todos los usos entonces digamos que también ahí estamos totalmente de acuerdo contigo Lina en que nos corresponde esa responsabilidad pues como universidad de acompañar al sector público en eso ahora si vamos con preguntas comenzamos entonces contigo que ya nos habías pedido si tiene alguna pregunta simplemente levanten la mano yo les voy a llevar el micrófono les voy a pedir que sean responsables pues con el uso del tiempo de los compañeros nos dicen su nombre la pregunta si se la quieren dirigir a alguien o si la quieren hacer en general o un comentario también aceptado y ahí vamos pues como avanzando espérate May yo te llevo así el micrófono lo usamos porque estamos grabando buenos días a todos bueno muy interesante todo este conversatorio abre la expectativa la mente la curiosidad y el deseo de participación yo le hago yo le hago esta directa pregunta a Lina porque me interesa el tema de los pins y creo conveniente y muy necesario vincular la universidad en Envigado hace mucha falta eso porque estamos movilizando unos temas y unas acciones bastante complejas en cuanto a medio ambiente vías movilidad y todo esto y la mayoría de la gente de Envigado es gente que está muy inquieta en estos temas porque tiene muchos conceptos arraigados a la tradición y ahora hay unos cambios definitivamente drásticos para la gran mayoría de ellos y yo pienso que en Envigado se peca por falta de información entonces la mejor forma de llegar a llenar esos espacios son las comunicaciones y la universidad de estar completamente ligada le hago la pregunta a Lina estos pins están previstos para ser cumplidos en todo el área metropolitana o sea los 10 municipios porque es bastante importante que toda esa metodología se aplique a los 10 municipios para que sea integral y se realice una acción conjunta que se note el esfuerzo y las acciones gracias May yo creo que se refiere a los PEMS entonces ahí no al PIMS al PIMS el plan integral de movilidad sostenible clarificamos entonces esas dos cosas para el PIMS es para Medellín que es el plan integral de movilidad sostenible para Medellín liderado por el departamento administrativo de planeación obviamente pues de forma integral con las diferentes secretarías y para el actor pues metropolitano que son los otros nueve municipios está en actualización el plan maestro de movilidad que lo lidera el área metropolitana entonces sería el que aplicaría para el municipio de Envigado está en estos momentos en la formulación pues acá está Vivi y Claudia liderando el proceso frente al PIMS EMAE más allá de que sea solo en Vigado Medellín una reflexión sobre la partición modal o sea uno por ejemplo en el 2015 que se aprobó el plan maestro metropolitano de la bicicleta nosotros hicimos un estudio con la Universidad Nacional para mirar qué partición o bueno qué porcentaje del total de los viajes del Valle de la Urra a 2030 podían ser susceptibles de captarse al modo bicicleta ese estudio arrojó un 10% a 2030 y dijo bueno usted esa cantidad de viajes la puede traer en un 2.3% de la moto en un 2.5% del transporte público etcétera para cambiar pues la cantidad de viajes no solamente es imposible solo traerlo del transporte privado también vendría el del transporte público una de las cosas que nos deberíamos estar preguntando como sociedad interesada en este tema como actores como academia es ese PIMS o el plan maestro deberían proponer un cambio de los modos de viaje o de esa torta a 2030 porque es muy difícil lo vimos en la encuesta origen destino cambiar un punto porcentual en la torta de viajes es compleja pero cuando uno por ejemplo ve que con las poquitas ciclorrutas que se hicieron en Laureles ya Laureles subió al 2% de viajes en 3 años uno diría bueno es posible pero entonces uno dice ese 10% como meta quedó aislada de la meta de los otros modos porque yo digo 10% pero bueno si en el PIMS o el plan maestro no dice cómo va a ser también esa torta 2030 no sé de dónde voy a captar esos viajes entonces deberíamos pensar esa meta como SIDBA integral o como sistema de transporte público integral sea para Medellín o para el área metropolitana para que por lo menos todos empecemos vamos a pensar en ese norte y sepamos qué tipo de proyectos o a qué debemos renunciar o a qué le debemos apostar para poder llegar a esa meta porque por más esfuerzos que hagamos en términos de transporte público de movilidad activa y de todos los actores si no tenemos una meta clara no sabemos cómo medirnos y no vamos a saber si vamos en el buen camino o en el mal camino entre comillas porque obviamente de todo se aprende entonces eso es una invitación ahí me imagino que va a complementar para que estemos muy atentos y podamos participar de la formulación de ese PIMS Gracias yo hago solo un complemento efectivamente como lo dice Lina nosotros desde el área metropolitana estamos en la actualización de nuestro plan maestro metropolitano de movilidad que ha sido en teoría la carta de navegación sobre los proyectos estratégicos en materia de movilidad que debe tener este territorio metropolitano Medellín por su parte entiendo que es la primera vez que formula un plan de movilidad que ha tenido su plan de ordenamiento territorial pero es la primera vez que hace que se sienta a hacer un ejercicio de planificación sobre lo que será la movilidad y yo creo que estamos en un momento muy importante de la historia de la movilidad en el Valle de la Urra han pasado muchísimas cosas en los últimos cinco años la movilidad activa empezó a ser algo muy relevante empezamos a hacernos conscientes del impacto que tienen nuestros hábitos de movilidad en la calidad de vida de esta ciudad el ruido el aire eso dejó de ser una cosa que solo lo defendían ciertos grupos de ciudadanos que tenían un interés particular en los temas ambientales y empieza a estar en la agenda eso requiere de nosotros una profunda reflexión para que esas apuestas tanto lo que está haciendo Medellín como lo que estamos haciendo desde el plan realmente sea un plan estratégico cuando una empresa formula un plan estratégico ¿para qué lo hace? para que sus acciones vayan orientadas hacia las apuestas estratégicas flaco a favor nos haríamos haciendo un plan integral de movilidad desde Medellín un plan desde el área metropolitana que hagan las apuestas estratégicas y que sigamos desde lo no desde lo estratégico sino desde lo táctico o sea desde el día a día siguiendo las mismas líneas de una ciudad que da mensajes para que lo que se privilegia es el 28% de la gente que se mueve en carro y que se mueve en moto ¿cierto? entonces nosotros así como Medellín tiene su etapa de socialización nosotros en el mes de febrero vamos a iniciar las etapas de conversación con diferentes actores que necesitamos y en eso me uno a Lina necesitamos a la academia pensando de una manera distinta sin hacer referencias expresas nosotros tenemos todavía un grupo de profesionales que salen a la vida ingenieril muy centrados todavía en el modelo tradicional de la ciudad de los flujos la velocidad y la movilidad basada en la circulación vehicular entonces necesitamos a la academia pensando y ayudándonos a pensar y a exigirnos que desde lo público seamos coherentes con las apuestas que estamos haciendo es en febrero la socialización y esperamos estamos construyendo de la mano un muy buen equipo que ha hecho grandes apuestas en el mundo por planes de movilidad sostenible que podamos tener un plan maestro que sea coherente con lo que estamos planteando que incluya a todos que incluya a todos los actores y que le dé un espacio en los proyectos estratégicos al peatón a la bicicleta al transporte público y no únicamente a la movilidad vehicular de todas formas yo si quisiera aprovechar la pregunta para que repitamos un poquito como esos acrónimos y tenerlo claro hay uno que es el PIMS otro que es el PEMS otro que es el PEPASO cierto el PEPASO existe o ya no sí bueno está el PEMO hay muchos y ahorita pues el plan metropolitano de movilidad pero quiero detenerme en el PEMS si no te molesta rapidito 30 segundos para que también aprovechemos esa pregunta y recordar que hay unas empresas instituciones con más de 200 empleados incluidos contratistas que están obligados pues a diseñar esto también sí entonces en los PEMS o planes MES como le hemos llamado desde el área metropolitana son una iniciativa del área como autoridad ambiental autoridad de movilidad que busca que las empresas en principio las que tienen más de 200 trabajadores primero sean conscientes del impacto que tiene en la calidad de vida en la calidad del aire y en general digamos en el tiempo de viaje en el bienestar de sus colaboradores los modos de transporte que utilizan sus colaboradores qué significa para una organización que todo el mundo venga en carro qué significa que todo el mundo venga en moto o qué significa que haya hábitos sostenibles una vez entendamos la organización entienda qué significa eso los estamos invitando a que formulen planes para cambiar los hábitos de movilidad de sus colaboradores ahí entran los incentivos de descanso remunerado un salario tener infraestructura para la bicicleta más que el carro penalizar un poco el uso del carro como viajes de trabajo esos son los planes MES o PEMS que en Bogotá se llamaron cuando nacieron PEMS y que hoy tenemos 350 empresas vinculadas ya 205 planes presentados vamos cerca en un 40% de la revisión y lo que está buscando eso que creo que tiene un gran potencial es que ataquemos o que vayamos a la fuente de la generación de los viajes el 70% de los viajes del Valle de la Burra se hacen porque la gente tiene que ir a estudiar o tiene que ir a trabajar o sea son viajes obligados si vamos a la fuente si vamos al que digamos como al gran hermano que es el que puede dar los mensajes correctos podemos hacer mucho y cierro sencillamente con una estrategia que me parece que no hay que desestimarla y es el ejemplo y la inspiración cuando en una organización desde lo más arriba se hace un trabajo por cambiar el propio hábito creo que el impacto es fantástico es decir cuando nosotros vemos al presidente de una compañía o los directivos moviéndose en bicicleta la gente dice ah usted si puede como así si usted puede yo también puedo entonces eso no hay que desestimarlo y que también invitar mucho que quienes tenemos de pronto un rol de liderazgo si lo hacemos hacemos mucho más de lo que creemos que hacemos cuando cambiamos nuestro hábito de movilidad muy bien el rol de la coherencia es muy importante bueno allí hay una pregunta también si querés hacete por aquí bueno todavía hay acierto primero para responderle a Sebas estamos trabajando en la selección de una aplicación de carro compartido que se ajuste a todos los requerimientos de la universidad que son bastante exigentes tanto en lo legal porque sabemos que eso es una suerte de zona gris y también desde la parte de TI y desde el respaldo y el modelo de negocio que nos permita seguir operando más allá de una iniciativa puntual o un periodo determinado dicho esto pues varias cosas el PEPASO pues sí existe cierto es el plan estratégico de parqueaderos en zonas críticas que fue elaborado por la universidad nacional presentado a la municipio en el año de 2016 habla de 274 establecimientos de parqueo en la comuna 10 que se correlaciona curiosamente a través de un mapa de densidad con la zona más violenta de la ciudad particularmente en las horas que no prestan servicios estos establecimientos entonces ahí cuando dentro de los panelistas hablaban de la importancia de correlacionar la movilidad con otros elementos como la salud la seguridad la convivencia etcétera pues ahí hay una reflexión importante para comenzar a hacer frente a los pymes pues entre los datos de la de la cámara de comercio de medellín para antioquia y la cámara de comercio de la burra sur se suman alrededor de mil empresas que deberían de cumplir con la resolución 1379 pues nosotros somos unos de los que hemos cumplido y si las cifras son 350 pues habrán alrededor de 650 que no han cumplido y pues imagino que el proceso sancionatorio deberá comenzar brevemente porque pues nosotros si bien hacemos un esfuerzo como universidad para poder cumplir con los requerimientos legales a los que no cumplan se los debe sancionar muy de acuerdo con algo que planteó Lina que fue subamos el doble el precio a los parqueaderos y rebuscámoslos a la mitad y así mantenemos la plata de las de las becas que es lo realmente importante acá y dentro de la coherencia pues sería lo lo más idóneo máximo si estamos apuntando como universidad a convertirnos en una universidad parque pues que evidentemente significa suprimir la parte de adero después de el parque eso está consagrado dentro del plan maestro de la universidad entonces imagino que convergiremos hacia ese punto hace falta una reflexión mucho más profunda de la comunidad eafitense para que podamos cambiar eso es un tema netamente cultural y un llamado también para el secretario hace aproximadamente dos meses contactamos al señor Andrés Gil yo personalmente como parte del equipo de gestión de movilidad le escribí buscando mejorar el insumo de toma de decisiones con un diagrama que desarrollamos con información que nos facilitó la la subdirección de movilidad de la área metropolitana con los buses que pasan por esta portería Urban se tomó el trabajo y el recurso humano para producir unos diagramas absolutamente preciosos muy útiles para la toma de los buses pero este señor pues infortunadamente no nos no nos respondió nosotros sabemos que se van a instalar esos ese sistema de información al pasajero y pues mientras tanto pues nos gustaría que nos que nos ayudaran con ese permiso para instalar lo que nosotros tenemos ya sabemos que va a venir algo mucho mejor pero por lo menos para darle un uso y un servicio a las personas que a las más de 31 mil personas que hacemos parte de esta enorme comunidad que es EAFIT y ya como ciudadano pues me gustaría hablar de coherencia entre la distribuidora sur y el discurso de no de priorizar a los medios no motorizados o a la movilidad activa pues sabemos que hay unos recursos importantes sabemos que ese plan metropolitano pues fue esbozado bajo unos criterios que en este momento muchas personas consideraríamos anacrónicos pero que sin embargo se sigue apostando por invertir recursos en algo que en menos de 5 años estará colmatado de vehículos eso era todo muy muy bien no sé si de pronto alguien quiere comentar sobre las preguntas comentarios de de Diego no sé si bien muy muy bien bueno alguna otra pregunta algún otro comentario dale muchas gracias mi nombre es Rafael Manclares yo fui secretario de tránsito de Medellín entonces muchos problemas yo los hice para que lo sepan y es un cargo muy difícil entonces y creo que no puede hacer cosas depende del apoyo del alcalde que tenga así de sencillo y hay una hay una sigla que es muy importante que no es un plan sino que es el CDP el certificado de disponibilidad presupuestal entonces creo que Medellín es un ejemplo a nosotros nos invitan a hablar de Medellín como una cosa excepcional de Latinoamérica aún con todos los errores y hay unas decisiones muy duras para tomar y lo hablo como ex secretario de tránsito de Medellín no como un ciudadano no informado y empezamos a hacer cosas disruptivas Lina es un héroe nacional total nos íbamos en bicicleta hasta el tránsito una vez en los miércoles dos vecesitas de pronto podíamos pero por las cosas que uno como secretario no puede tiene tantos trabajos uno es la movilidad lo digo pues como hacia el secretario Humberto que no es fácil lo que tiene que hacer más en una ciudad que se volvió un ícono dentro de Latinoamérica para hacer cosas y estas decisiones por ejemplo falta el plan de seguridad local que exige la agencia nacional eso hay que exigirlo desde la Secretaría de Tránsito a todos los es una herramienta pero una maravilla entonces ¿qué hacemos para que la gente monte en bicicleta? en una ciudad heladera donde no hay espacio es muy difícil pero hay unos planes que sí se hicieron y planes de movilidad no porque no se hicieron no estoy defendiendo gestiones anteriores no quiero decir que Medellín esta es para hacer acciones disruptivas ya y ahí hay que tomar una decisión que no va a quedar bien con todo el mundo el alcalde y eso es muy difícil y eso es un tema muy difícil ¿por qué? porque Medellín es de las grandes productoras de motos de Colombia de gente muy poderosa de esta ciudad entonces bueno ¿qué vamos a ver con las motos? que la accidentalidad es el primer problema esta avenida la velocidad promedio por ley es 30 kilómetros por hora no hay ninguna cámara que esté vigilando eso ya tienen las herramientas o sea que los invito a pensar que poner una estrategia es muy difícil EAFIL lo ha hecho cambiar la portería que el ingreso no fuera por Las Vegas allá fue un problema dificilísimo de toma de decisiones yo creo que EAFIL es como un gran piloto para Medellín aquí casi todo el mundo viene en vehículo particular en Medellín el 28% si solo de las personas de Medellín el 28% utilizan vehículo particular ¿por qué esa pelea no es tan fácil de dar? pero ese 28% son los dueños de los periódicos los dueños del dinero los dueños del capital los que tienen el poder o sea que y uno se sacrifica hasta cierto punto pero tampoco pues ya se matar y es un proceso de formación de ciudad esta ciudad viene empezando la movilidad desde hace muy poquito desde hace muy poquito entonces yo hago una invitación y lo digo como y se la hago al secretario de una manera muy respetuosa yo sé lo que están haciendo y están en un trabajo juicioso y todo eso pero hay que ser un poquito más locos ya por ejemplo cerrar la orejita que viene yo voy a decirlo en términos coloquiales ¿cierto? la orejita para venir hacia acá eso se cierra desde hace como 10 años por los guardas de tránsito para que no se haya un taco ahí o sea se cierra pensando en los vehículos particulares no en el peatón y en ninguno de los actores de la movilidad no motorizada pero es que es muy difícil trabajar con Envigado ha sido un reto que los semáforos se coordinen o sea a este señor le toca un trabajo muy duro uno no se vuelve a ser el mismo humano después del secretario de tránsito de llave de movilidad que es un avance que se llame movilidad y no tránsito y en el área metropolitana lo han sufrido han sufrido traer conmigo que les dije que no a muchas cosas porque no podía la invitación a lo que Carlos yo celebro mucho lo que hacen ustedes y ha sido un actor brutal en este sentido y la invitación es que hay que ser muy osados en la ciudad de Medellín y aceptar que uno va a pelear con el 28% más poderoso de la ciudad los que tienen las maneras de que hacen de secretario cierre eso sin miedo hermano porque si no ahí nunca va a quedar uno bien y vienen las investigaciones de los entes de contraloría tatatatata o sea que este man tiene un trabajo muy duro primero tiene que convencer al alcalde que se dé esa pela política y uno va con el 90% de formalidad como se hace para pelear con los transportadores para poder poner un aparato que en el 2011 lo teníamos listo teóricamente para saber que los buses tienen que parar donde tienen que parar eso está listo tecnológicamente desde el 95 en el mundo el tema es un problema político de decisión y yo invito al secretario Humberto que se haga moler hermano porque usted es el que nos tiene que defender ahí esto está recontraestudiado esto no le cabe un análisis más si hay que hacerlo y a fin es un escenario muy diferente que yo sé ojalá pues tuviéramos esta posibilidad en la nacional hacerlo vaya a correr usted en la malla en la universidad nacional tiene que ir al consejo directivo en Bogotá que eso es como el congreso entonces miren esto es una cosa excepcional lo que pueden hacer aquí y esto es lo que se muestra y dice vea señores que se pudo hacer aquí entonces esto es un político pero el problema político lo tiene el secretario de convencer primero al alcalde al secretario de planeación al secretario de no sé de la duve no no y vos estás está en juntas y todo eso hermano hágase moler hágase moler yo le pido eso que se haga moler porque después yo me acuerdo por lo que me hice moler pues yo puse la fotomulta en Medellín imagínelo poco agradable o sea en cada reunión siempre me han recortado eso ahora con Buñuelo en Noticias vos pusiste la fotomulta sino de que ese es el rol duro para hacer todo lo que estos técnicos maravillosos tienen aquí y cuente con el apoyo hermanos hay que ir a cerrar eso yo hoy me paro allá como exsecretario que no estamos en las mismas corrientes políticas yo soy trabajado con otros actores pero no lo digo por eso para que lo entendas me pareció muy bacana esta reunión así con Buñuelo y todo esto para decirlo no es un hecho político lo que estoy diciendo yo se lo digo como exsecretario que tenés que molete hacer eso porque las acciones eso se ve ahí y que los CDP lo reflejen lo reflejen los CDP es la plata que no dispone para eso punto las bicicletas están más estudiadas en Medellín que en Berraco entonces ánimo maestro y hágase matar que eso se lo reconoceré a uno el tiempo en Cicla se lo reconoce el tiempo a Mauricio Faciolins y todas las cosas esas normas las pusieron allá eso lo puede cambiar también y el poder es para eso para poder porque en Medellín no nos querían dejar hacer eso ¿quiénes? los actores poderosos de la ciudad y no por malos no es un tema de bueno o malo es un tema de las dinámicas culturales y la parte jurídica eso está por allá en el 75 el Código General de Tránsito es una cosa absolutamente caduca eso es una barrera para todo lo que uno quiere hacer ahí hay que tirarnos al agua hermano y esa es la invitación al secretario si necesita que yo me tire con usted como secretario me tiro porque la guacatala es un tema pensado solo en el vehículo particular ni que era la moto y la moto es el actor más importante de la ciudad entonces quería hacer como un esbozo ahí como esto es casi catarsis cada vez que yo hablo por ahí pero hermano cuente con el apoyo por lo menos de Rafael Nanclares secretario a salir a los medios a decir ¿por qué hay que cerrar esas cosas? gracias siempre un gusto escuchar a Rafael Nanclares yo me acuerdo le cuento para que sepa en ese entonces yo era pues un un súper apasionado activista y yo yo admiraba mucho a Lina y yo me iba para todas las reuniones como o sea yo no faltaba y y yo decía pero este señor porque no hace nada pues hasta que después nos recibía y nos conversaba y nos hablaba y y logramos también muchas cosas en conjunto entre ellas lo no es crédito mío pero crédito de él y de su equipo de las cosas más maravillosas que que yo creo que esta ciudad ha logrado por ejemplo reducir velocidades en las vías ¿cierto? eso fue también hace tantos años un logro de esta ciudad de Rafael Nanclares y su equipo yo me imagino que eso fue un problema y todavía se lo deben recordar pero también le quiero comentar secretario que el secretario que siguió no usted sino otro lo primero que hizo cuando llegó fue volver a elevar la la velocidad pues en la regional una cosa que nos dolió mucho a todos entonces que bueno Rafael por todo lo lo que te recordamos y yo si te recuerdo mucho les voy a pedir que ya con esto cerremos habíamos acordado que terminamos a las 11 y 40 porque muchos de ustedes tienen otras responsabilidades entonces les voy a pedir que si alguno de ustedes quiere cerrar con algo muy breve en respuesta de pronto a Diego o a Rafael o a despedirse lo pueden hacer en este momento de manera muy breve Rafael yo me lleno de entusiasmo de saber que todavía no te has quedado calvo que todavía no tenés canas yo espero estar así mil gracias mil gracias por el apoyo vos más que nadie sabes que esto no es un tema fácil darle gusto a todo el mundo en temas de movilidad es imposible nosotros tenemos una visión muy clara y es jugárnosla por la movilidad sostenible lo seguiremos haciendo cada vez necesitamos más apoyo más apoyo de gente como vos que salga y nos nos valide de por supuesto la academia siempre ahí yo ahora cuando mencionabas que en el 2011 habías dejado listo el tema de la de gestión y control de flota vos no te imaginás las peleas para poder sacar ahora con los transportadores el tema de gestión y control de flota que todos los buses de Medellín tengan hoy un dispositivo que le podamos medir la velocidad la frecuencia si llevan las puertas abiertas o cerradas que sepamos si están parando los paraderos autorizados o no esas son peleas durísimas durísimas pero aquí estamos para darlas todas lo que necesitamos que cada vez más gente salga también apoyar estas peleas seguramente habrá cosas en las que estemos de acuerdo otras cosas en las que no tanto pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre trabajar de la mano en pro y el beneficio de esta ciudad así que muchas gracias a todos Lino volviendo al contexto académico muchas veces como ciudadanos estudiantes reclamamos los espacios de participación entonces ustedes que están liderando el plan MES involucren a la comunidad de la universidad si no sale el plan nadie tiene conocimiento no se sienten propios no se digamos no se apropian de las estrategias o de las iniciativas entonces va a ser muy difícil que cambien los hábitos entonces abran los espacios de participación con los estudiantes con todo el mundo que aporten ustedes tienen todos los medios no se olviden de la población a la que quieren cambiar involucrenla desde el principio si quieren ser efectivos y eficaces con ese plan Viviana Sebas bueno yo retomando un poco lo que dice Rafael creo que nos sentimos identificados en la pérdida de sueño y Paula tiene calidad de vida de esta responsabilidad que es tratar de hacer algo por lo público es muy difícil y estamos cambiando muchas cosas y transformar y salir nuestra ciudad es una sociedad básicamente conservadora cuando digo conservadora no es políticamente sino aferrada a sus esquemas tradicionales y hay cosas que son disruptivas para el día a día de la gente yo no creo que necesariamente sea un actor con poder político nosotros hoy nos damos el día a día nosotros es convenciendo a la persona que vive en un barrio y que al frente le vamos a hacer una estación de encicla que él quiere seguir estacionando ahí entonces no siempre es únicamente los actores políticos sino la suma de muchas resistencias de todos y con eso quisiera dejar un mensaje y es hace una semana estuve en un evento en la Secretaría de Movilidad de Bello y había un el director de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial y había una cantidad de guardas quejándose de la falta de planificación de la ciudad de que no le ayudaban de que los que planificaban que los que tomaban decisiones y este personaje le dice le dice usted que es lo que hace y yo soy guarda y dice haga lo que usted puede hacer desde su rol si a usted le incomoda tanto la ciudad para los carros ponga comparentos entonces un poco el mensaje es apropiémonos de nuestro rol y desde donde estamos también podemos hacer mucho por ejemplo acompáñennos a esas reuniones difíciles que tenemos tratando de sacar adelante proyectos que son disruptivos porque nosotros los funcionarios lo único que recibimos es comunidad brava furiosa porque no le van a dejar parquear y son muy pocas las personas que llegan allá a defender entonces cada uno de su rol puede tomar decisiones distintas no tienen que esperar a estar de pronto en un rol transitorio como el nuestro o estar en un escenario de decisión para también aportar un poco a la transformación de la ciudad y apoyarnos a los que estamos transitoriamente aquí porque en poco tiempo estaremos por fuera a transformar un poco esta ciudad gracias yo quería agradecer mucho pues todos los aportes que ustedes nos hacen además porque nos dan ideas y ganas para poder en estos seis meses que nos quedan pues de representación seguir trabajando y pues y además que los representantes que vengan también continúen pues con las ideas también pues quería mencionar pues que Lina ha sido también un actor fundamental muchas gracias Lina porque contigo hemos trabajado un montón por estos temas de sostenibilidad no solo en la movilidad sino también por ejemplo en el uso de los residuos y otras cosas que además también son súper importantes y bueno un saludo para todos y muchas gracias muy bien en nombre de la universidad les agradecemos por haber aceptado esta invitación de verdad que muy valiosos los comentarios y consejos que nos dieron en el marco de esta idea como decía Rafael Lanclares tenemos que ser más osados es el concurso ser audaz los invitamos entonces a participar de ese concurso la primera etapa cierra el 15 de enero es una aplicación muy muy breve la segunda etapa va hasta finales de febrero donde esperamos tener muchas más ideas para mejorar la movilidad y aportarle por ahí derecho pues a la ciudad hasta la próxima gracias gracias Gracias.